...el mundo y vivirá por generaciones. El grupo continúa a ser una inspiración para gente de todas culturas y edades. Gracias y viva Mená. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades Maná y aquí estamos de parte de la ciudad de Los Ángeles, unos certificados felicitándoles de esta estrella aquí en Hollywood. Y ahorita que mi colega habló en español, les dije a Maná que todos en Los Ángeles hablen español, ¿que no? Un gran aplauso por favor a Fer Olvera. Alex González. Sergio Balín. Juan Calleros. Gracias amigos por tener la conciencia parándose por nosotros en todas maneras, especialmente en este tiempo con el debate público.